En fin, en tus declaraciones de impuestos reportaste, déjame ver, cero. Lamentablemente, mentir en un documento federal es una ofensa que se castiga. Cinco años de cárcel. Bueno, es mi palabra contra la tuya. Quería un bocadillo, un bocadillo vegetal. ¿Vegetal? Sí. ¿Vegetal de atún? No, no, vegetal, sin atún. ¿Vegetal de pollo? No, no, vegetal, sin pollo. Un bocadillo vegetal, tío, sin pollo. Ah, disculpe, disculpe. ¿Vegetal de atún? No, no, vegetal, sin atún. Disculpe, vegetal de pollo. No, hombre, no, un bocadillo, tío, vegetal, vegetal, sin pollo, sin carne. Vegetal de atún, no quiere carne, quiere atún. No, no, vegetal, sin atún. Disculpe, disculpe. Quiero un bocadillo vegetal. Cierto, cierto, disculpe. Vegetal de pollo. No, no, vegetal, sin pollo. ¿Cómo? Sin pollo, vegetal. Vegetal sin pollo, lo que es con atún. A ver, ¿tú sabes lo que es un bocadillo vegetal? Vegetal, sin atún. ¿Ve-ve-vegetal? ¿Vocadillo vegetal? Con pan. ¿Pan? Con lechuga, con tomate. Sí. De hecho, es tu palabra contra la tuya. Te doy la agravación si me ayudas a buscar a esta pobre silla nutria o solo venderás tus pops y patitas en prisión a partir de ahora. Te inculpé a González y no puedo hacer con los dos. Es mi palabra contra la suya. Uy, ¿realmente? Sin pollo, vegetal y vale. Vegetal de atún. No, sin atún, vegetal y vale. Vegetal de pollo. No, sin pollo, vegetal. Es tu palabra contra la suya. Es una treta tesoro. A ver, ¿os aclaréis de una puta vez o qué? Joder, mierda puta.